que hay un error en la conexión entonces lo vamos a desconectar y reconectar donde indica que el cable no está conectado en la otra punta se lo puede desconectar y conectarlo otra vez vamos a bajar para generar más expectativa y vamos a reconectar el cable y los demás pensaron tantos gritos para nada sí, sí, sí por lo menos que la señal no está saliendo mira, te lo paso porque cuidado la cabeza mira, estoy echando sí, es que hay que checar esta conexión no, de este tamaño no ok, reiniciemos vamos a hacer otro cambio preguntas y respuestas regresamos acá sí, checa solo el switch si quieren no hay que regresar el VGA ya lo dejamos aquí reiniciamos y ya gracias por la paciencia ese es el precio de la innovación gracias preguntas, preguntas hola perdón, tenía el micrófono hola, este, disculpa para los modelos ¿se puede usar un mismo tag y nada más cambiar el código? ¿o para cada figura tenemos que hacer un código y distinto tag? muy buena pregunta por favor, un punto, un punto para ella en su nombre vas a ganar un punto al final mira, el tag puede ser reprogramado entonces imagina que tienes tu revista y a todas las semanas tienes el mismo tag en servidor web, en tu página o en el programa puedes estar cambiando el contenido ¿sí? hay una empresa de televisión grande aquí que nos buscó que ir a hacer como coleccionables que la gente tenía los tickets iban coleccionando entonces al ver en la pantalla salía el personaje y ya quedaba como parte de tu colección entonces la respuesta es sí, puedes reutilizar el tag lo entrenas una vez ¿y cómo funciona? me voy a agarrar de tu pregunta haces un tag cualquiera ¿sí? blanco o negro es más fácil para la computadora y dentro del programa que lo van a bajar aquí van a ver que hay una aplicación llamada Make Pattern para ser el patrón entonces lo que haces es que sacas una foto de la imagen y dices a la computadora mira, esa es la imagen que quiero que reconozca otro paso es decir ¿qué quieres que enseñe cuando esta imagen es reconocida por la computadora? ¿sí me expliqué? entonces esto podemos reutilizar podemos agarrar el mismo ahora y cambiar y decir que no queremos el pulpo queremos algo más que ya lo tenemos en nuestra biblioteca gracias por la pregunta hay una pregunta aquí podemos hacer el... ¿cómo estás en la tele? te tienen que escuchar aquí está por favor se lo paso hola que tal buenas tardes buenas tardes este la pregunta es ¿tiene que ser necesariamente orto cromático? o sea ¿tiene que ser blanco y negro el tag? ¿o puede ser una señal de una segunda fuente en vivo? va no necesita ¿puede ser una imagen en vivo? sí el problema es que usamos cámaras muy baratas entonces si tenemos mejor resolución podemos hacer en vivo lo podemos tener distancias más grandes podemos tener complejidades más grandes cuando hacemos ambientes o la aplicación que es capaz de leer muchos tags hay que tener un cuidado para que no se parezca si hacemos otro muy parecido el software va a decir mira yo no sé si es A o B porque es igual es un círculo ¿no? esa es una herradura pero es un c la computadora no tiene idea de eso ¿no? porque está así o está así entonces sí se puede hacer en vivo sí necesitaríamos de cámaras y throughput y entrada con mayor resolución y color también Lego está haciendo algo muy interesante se van a a una Toza Ross donde lo vi agarras la caja de Lego Lego de esto de montar enseñas la caja a la pantalla y te enseña montado cuál es el el juguete el modelo entonces es una gran aplicación la mera caja que es tiene muchos colores y tiene muchos detalles excelente pregunta otro punto aquí por favor perdón aquí después vamos contigo gracias hola hola oye ¿es muy necesario utilizar el tag o se puede combinar con el QR? ok primero vamos a definir QR que ahí está diciendo QR es Quick Response Code son códigos de respuesta rápida que no significa nada son imágenes bidimensionales también que se están muy en moda son muy poderosas en aparatos celulares si vamos a Japón o vamos a otros países la utilizan hasta en la carta para ver ingredientes ¿no? del menú con tu celular lo que haces al leer este QR este QR te lleva a una página te puede hacer un nuevo contacto en tu celular dispara una actividad con esta aplicación que utiliza imágenes muy parecidas se puede hacer ok déjame que te explico hay un problema de densidad el QR tiene muchísimos puntitos normalmente en realidad aumentada no podemos hacer con estos puntitos porque las cámaras no detectan la diferencia entre un puntito negro y un puntito blanco en la misma posición y los celulares son capaces de leer eso y procesar esta información con imagen estática si se puede usar la misma imagen pero con baja densidad de códigos QR pones un programa QR que lo va a leer y pones un programa de realidad aumentada que lo va a leer y eso lo que preguntas es una gran solución también para la publicidad puedes tener en tu botellita enseñas tu botellita en la página del refresco y puedes leer con tu celular gracias a ver si podemos llegar al micrófono allá ¿cómo estamos? ¿cuánto tiempo? ¿sí? ¿cómo vamos aquí? ok pero no enseña ahora tanto show para eso buenas tardes buenas tardes mi pregunta es mira dentro de la técnica de video hay uno que se llama ¿ya se oye? ¿ya se escucha? sí dentro del video hay una técnica que se llama el traqueo no sé si la conozcas bueno es muy parecido esto el traqueo a lo que estamos haciendo aquí mi duda es se puede hacer lo mismo pero con un video porque nos comentaste que se tiene que hacer una exportación en tipo BRML entonces podría por ejemplo sacar un video y plasmarlo en un objeto excelente pregunta si se puede llegué a comentar del tema bidimensional la chava que vimos del AXE de Lynx es un video al final y lo mapeamos quieres ver un partido de fútbol y estar controlando es bidimensional la verdad vas a tener ¿no? solo un área no lo vas a ver volumétrico si así está mapeado pero si podemos estar moviendo el modelo la pantalla mira una idea para aquellos que trabajan con fútbol y televisoras imagina enseñar al final de Copa América no porque ya estamos todos de alguna competencia importante una Copa Oro de tener cuál es la mejor jugada del día agarren en la tele un tag esta es la jugada del día el mismo tag la chava se fue el mismo tag la programamos con la jugada del día y ahí enseñamos el video mira qué pintura de jugada aquí está y enseñamos la jugada en el mismo tag si puede ser ¿sí? preguntas había ¿sí? aquí tenemos una pregunta el micrófono está hasta el otro lado si se va a tomar el tiempo mira si ok dame agarrar un par de preguntas más ya gracias hola qué tal este al tengo la duda de al sacar el render del software de 3D es compatible con cualquier tipo de renderizado y también tengo la duda de que por ejemplo al las el reflejo agua y todo eso ¿cómo le hacen para que refleje lo que está alrededor en el modelo? ok su pregunta es si al exportar en cualquier programa si la exportada es fácil y cualquier programa lo puede exportar ¿y qué pasa con el tema de reflejo en el modelo 3D o en el tag en el modelo 3D? ok la exportada hay algo que no hablé que es el tema de procesamiento ¿cuánto más complejo el elemento virtual el modelo más pesado es para la computadora procesar? si lo haces en 10 polígonos hiciste nada con 10 polígonos pero se hace con pocos polígonos versus muchísimos polígonos la imagen se va a ver con más dificultad de ser renderada procesada en tiempo real ok siempre buscamos optimizar lo que exportamos aplicación de textura no agarramos las texturas gigantescas aplicamos mucho color color básico para aplicar al invés de poner texturas también evitamos shading evitamos el tema de reflejo es muy pesado para procesar si tú vas a tener un elemento lo que quieres hacer adelante voy a regresar a tu primera pregunta no cualquier software exporta VRML y no cualquier VRML exportado funciona pueden buscar documentación no hay la regla exacta pero lo que recomendamos es empezar muy sencillo y ir construyendo si ustedes empiezan de un modelo 3D NURBS locura con aplicación de shading la iluminación quieren poner en el objeto no va a pasar hay que exportar e ir construyendo ahora una empresa nos pidió para Justin Bieber para licencias de Justin Bieber un escenario 3D con un video de Justin Bieber bailando y cantando el escenario es 3D la iluminación como pensamos implementar es a través de colores el amarillo es la luz para evitar tener mucha complejidad y no sabemos que computadora va a estar haciendo el render de eso vamos siempre de lo más sencillo y vamos construyendo vamos a agarrar una pregunta más si hay hay dos bueno muchas gracias tengo entendido que aparte de Artilut Kids existen diferentes como Flirtool Loot Kids y también lenguajes de programación que se complementan como lo que es Java Python y también Processing aquí la pregunta es ¿cuál de estos bueno estos paquetes o estas herramientas nos conviene más para desarrollar un poco más profesionalmente? Mira Art Toolkit puede llegar en términos de animación Flirt Toolkit que son bibliotecas arriba de bibliotecas esta que está preguntando es basada en Flash que nos da la verdad todas las posibilidades de la animación en Flash cuando lo haces en Art Toolkit que es muy bueno para empezar es muy complejo hacer la animación y la animación tan fluida hacemos el Cinema 4D y sufrimos un poco para exportar la VRML Flirt Toolkit sería el paso a seguir que bueno que lo preguntes le di una para que preguntara y entonces Flirt Toolkit es el segundo paso pero agarren a Art Toolkit para aprender también como es la esencia y el espíritu de la tecnología gracias si quieres pregunta y vamos gracias a ti por ejemplo los japoneses tienen un tipo de conciertos virtuales donde sale una monita así en 3D bailando se llama Vocaloid sale una monita en 3D así parece real y acabas de decir que por ejemplo se limita a la complejidad de las figuras me imagino que trabaja con redes neuronales y demás para reconocer las figuras mira la verdad yo creo que hacen más sencillo que eso ellos no dependen de un tracking en tiempo real yo no haría de esta forma si ellos tienen puede ser que tengan marcadores muy sencillos y ya tienen pre-grabado parte de lo que están haciendo otra forma puede ser que esté una chava bailando ahí atrás y en tiempo real la están renderando la verdad no sé yo ya vi el video la chava que hasta vende muchísimos discos y es virtual el tema Gorillaz hizo pero Gorillaz hizo con Pepper's Ghost con óptica en algunos eventos yo no creo que yo en vivo yo trabajé en TV Globo en Brasil que es Tele también y nosotros no hacíamos nada con este riesgo de que fallara en vivo entonces ya tenemos todo pre-grabado y ahí ponemos solo marcadores y si algo pasa con el marcador aparece la chava del otro lado y ya está gracias muchas gracias muchas gracias vamos a intentar otra vez pero esa es la tercera es la vencida ¿no? es como dicen perdón sí 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 tenemos señal gracias la cámara tú tienes la cámara ¿tú tienes la cámara? acá estamos en vivo y estamos chuecos estamos en vivo ok voy a jalar el cable vamos a intentar otra vez para dar otra envidia pero ahora va a funcionar ahora sí muy bien ¿me escuchan? va a ver ahí están ¿sí? ok a ver si fue bien hecho el ejemplo les juro que en mi pantalla parece muchísimo más claro lo que están viendo no sé si es el ángulo que estoy están viendo oscuro ¿no? ok ese es un pulpo escribiendo y hay un brazo ahí que aparece ok les voy a enseñar desde aquí arriba ¿sí? ahí está ¿va? por favor un aplauso para que se queden realmente con envidia de que sí funcionó y usamos el tag chico ahora gracias vamos a ver a ver Anteo dame este tag ahí un segundo atrás de ti creo que lo tenemos programado por lo mismo ponlo de lado más gíramelo para ver la cara del pulpo gira gira solo gira quédate parado y gira el tag gíralo gíralo así gracias ayúdame Les hago una invitación para que vengan a Campus Futuro. Es el secreto más bien guardado de todo Campus Party. Son unas puertas blancas pasando a la derecha antes de llegar a Movistar. Hay unas puertas, no son bodega. Son Campus Futuro. Ahí hay empresas enseñando lo que hay de futuro. Hay parte de investigación científica y hay una parte de entretenimiento. Ahí está la tienda R. Es una tienda donde pueden comprar tags y hacer body modification y tener panzas distintas y caras distintas. Y hay unas sorpresas allá. Tenemos también un par de cositas de levitation para que lo vean. Muchísimas gracias por la paciencia con todo lo que pasó. Se fue la luz, no funcionó en la primera. Les agradezco mucho también los que vinieron aquí a ayudar a montar ese rompecabezas. Y vamos a estar, no solo yo, pero más gente de Levitation, vamos a estar en Campus Futuro durante todos estos días. Para lo que necesiten, si quieren que compartamos código, con mucho gusto. Si quieren preguntas más técnicas, menos técnicas. Si los quieren invitar a un café, con mucho gusto aceptamos. Muchas gracias. 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 Gracias.